La guitarra y la armónica de Meca Sabes que puede matar, de asesinar Todo mi dinero me puede robar Llévate los cubiertos, cafetera y dos cafés Pero no te atrevas, ella no la toques, tumba Pantera alarga sus propios emojis Los responsables de esto es la empresa Emojis Fame Los mismos autores del año pasado sobre la creación de emojis De Zach Gale y Black Levite Society Ahora incorporan a sus filas emojis dedicados a la mítica banda Pantera Esto se encuentra disponible al momento solo para dispositivos IOS Pero por otro lado te digo que la versión más usada en la Argentina Al menos, estoy hablando de Android Saldrá a la venta desde el mes de septiembre Se estima que salga unos 45 pesos argentinos Lo que sería aproximadamente 2.8 dólares Arch Enemy muestra la portada de su nuevo álbum Titulado Will to Power Este nuevo trabajo saldrá a la venta el próximo 8 de septiembre Esto es lo que Michael Amat comenta sobre el disco Después de muchos meses componiendo y grabando Tenemos el placer de finalmente completar los trabajos De nuestro décimo álbum de estudio Will to Power Estamos ansiosos por compartir canciones nuevas con vosotros Estamos igualmente emocionados por anunciar la primera parte De nuestra gira mundial titulada justamente Will to Power Apenas podemos esperar para tocar las nuevas canciones y las preferidas de nuestros fans Nos vemos en breve Fueron las palabras de Michael David Bowen, para quienes no sabían, colaboró alguna vez con la banda Queen en la canción Under Pressure Sin embargo, el guitarrista Brian May ha revelado en una conversación con una radio de Londres Que hay más cosas grabadas en aquellas sesiones Don May dice No todo lo que grabamos en aquella época ha sido revelado hasta hoy Ambos tuvieron su fricción Cosas pequeñas Lo que hizo que fuera maravilloso y terrible al mismo tiempo Pero yo guardé en la memoria mucho más los momentos maravillosos que los terribles Fueron sus palabras Entonces habría que esperar un poquito más para que haya más noticias con respecto a esto The Wild Strait lanzará una reedición de Iggy Dom por su décimo aniversario Esto sería una versión que estará conformada por un paquete de lujo con tres vinilos Este mes se celebra el décimo aniversario de este disco Y justamente también estará identificado como Iggy Dom X Vendrá un vinilo a color convirtiéndose en el primer material de la banda que no es negro Tendrá lado B también El vinilo es de 12 pulgadas En los cuales estarían conformados nueve canciones por cada lado Iggy Dom X incluirá un LP titulado The Red Demons Que contendría 11 demos grabados antes que la banda comenzara a crear su último álbum Esto estaría a la venta el 31 de julio de este año Para más información tendrían que dirigirse a la página oficial de The Wild Strait Y bien gente no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y pasarte por el canal para ver más contenidos Y bien, hasta aquí el video Si te gustó, compártelo con tus círculos Dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este Mi nombre es Gustavo Alegre Y nos estaremos viendo en otros videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!